Misiones Iruro, señores, es el lugar donde está el vagón de los títeres. Vamos a visitarlo, es un lugar maravilloso, es un vagón que está por cumplir 20 años y se va a realizar el 21 Festival Internacional de Títeres. Mirá, está genial, vamos a visitar a Daniel y Lorenzo, pero antes vamos a hablar con la gente. Esperá, vení, vení, vení un poquito. Usted es futuro galán de telenovela, le digo, ¿eh? ¿Lo conoce Mariano Martínez? ¿Esperanza mía? ¿Está al dispósito? No. No, nadie. ¿A Topa? Ah, Topa. ¿Qué canción sabe de Topa? No me acuerdo. ¿No te acordás? Levanta la mano que viene a ver títeres. Mirá como levantan todas las manos, es espectacular. Levanta la mano bien, bien alto, ¿todo bien? Está realto usted, ¿eh? ¿Podemos entrar? Sí. Vamos a ingresar al vagón de los títeres, donde hay muchas visitas. Señor Daniel, di Lorenzo, ¿podemos entrar? ¿Boletos? No trajimos, Biso, ¿trajiste boletos? ¿Van a viajar al mágico mundo de los títeres o no van a viajar? Pero por supuesto, señor. Adelante. Entremos, vamos. Mariposita. No hay mariposas por aquí hoy. Oye, ¿qué tal estás casando? ¡Ay, qué están haciendo! Bueno, muchas gracias por invitarnos a este gran vagón ya casi, casi 20 años. El vagón tiene 21 años. Bien. Un vagón único en el mundo, que es sala de teatro de títeres adentro de un auténtico vagón de tren. Estamos rodeados de gente de todos lados, me encanta, me pongo así como, viste, empiezo a bailar, gente de Zaragoza. ¿Verdad, señor? ¿Qué tal? Mucho gusto al fútbol. Usted es tiritero de siempre. De siempre. Desde hace ya 30 y no sé cuántos años, desde el 79, o sea que ya hace tiempo. Bien. ¿Y en España cómo es la pasión por los títeres? ¿Cómo se lleva? Bueno, los títeres levantan pasiones en todos los lados. Siempre la han levantado, por eso un oficio tan antiguo como este sigue vigente y sigue funcionando y los niños vienen, dentro de un momento esto se llenará de niños, todas las funciones se llenan de niños, ¿no? Y seguimos haciendo lo que hacían ya nuestros antepasados, ¿no? Los muñequitos y todo lo que tal, pues ahí está. Increíble. ¿La diferencia entre los títeres argentinos y españoles? Escasa por no decir ninguna. 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 No, no. Cada uno cuenta sus historias, cada uno tiene su manera de contar, su manera de narrar, pero en esencia no se puede decir que haya una diferencia. Hay gente de Cuba también, está Milagro, ¿dónde están Milagros? Milagros. Milagros, por favor, vengan aquí, Milagros. Ponemos un poquito de salsa, a ver. Váganme salsa. Milagros, sí. ¿Cómo le va, Milagros? Ay, muy feliz. Bienvenida a la trova cubana. Muy feliz de estar aquí en este vagón tan reconocido en el mundo entero. Estoy muy contenta de estar acá, sí. Bien, ¿en el mundo entero es conocido, Daniel? Sí. Es que, en serio, es un vagón que no tiene antecedentes, no existe otro igual. Y entonces, no todo el mundo lo conoce. Pero los titiriteros en todo el mundo sí que lo conocen. ¿Saben? En Cuba, por supuesto, conocen. Sí, claro, del vagón de los títeres. ¿Y cómo son los títeres cubanos? Bueno, los títeres cubanos son igual, tienen técnicas de todo tipo, marionetas. Técnicas tienen, ¿no? Sí, tienen distintas técnicas. Cómo, me gusta, cómo hablás, Milagros. Qué lindo cómo hablo, me encanta. Me ha traído títeres de mesa, que le llamamos. ¿Títeres de mesa? Títeres de mesa. Es una técnica mixta, títeres de mesa, pelele, retablo. Y además canta y baila. Los títeres, claro, tus títeres seguramente tienen un poco de ritmo, ¿verdad? Por supuesto, sí. Mucho ritmo. Toda música cubana, son dos historias completamente cubanas. Y muy agradecida de este festival porque aquí puedo compartir mi cultura con los demás amigos titiriteros. Y ya me puedo nutrir de las culturas de los amigos también. Este año tenemos, además de estas compañías, había otra compañía de España. Con estas son dos de España. ¿Hay una de India? Una de India, la de Cuba. Brasil es el espectáculo que se presenta hoy en el vagón de los títeres. De Bolivia. Bolivia, que se fue ayer, me decían. Sí. Son cada año unos 10 a 14 espectáculos que son convocados a este lugar, Mar del Plata, para que los niños de Mar del Plata puedan ver cómo se divierten los niños en otras latitudes, como por ejemplo en la India. Te invito a pasar a tú, hago un permiso, Milagros. Sí, no. Un poquito más de salsa. Muy bien. Un beso. Gracias. Mi amigo. Muchas gracias. Vamos a viajar. Mira. Este es brasileño, ¿eh? Brasileño. ¿Cómo le va, amigo? Sí, amigo. ¿Cómo está? Bien. ¿Usted? Yo estoy muy bien porque estoy muy feliz de estar en este vagón, porque desde que iniciaron títeres, siempre sabía que existía ese vagón y tenía un sueño de venir aquí. Hombre, la primera vez, porque este es el único del mundo. Este es un patrimonio de la ciudad, Mar del Plata, y un patrimonio del mundo. Entonces, ¿cómo es su nombre, señor? Tiago, yo soy Tiago. Tiago. Bueno, Tiago, entonces este es el vagón más grande de tu mundo. Sí. ¡Eh! Gracias, Tiago. Sí. Muchas gracias, Tiago, ¿eh? Muy amable. No, 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 no. Muchas gracias. Daniel Di Lorenzo, gracias por recibirnos, gracias por este rato. Es maravilloso, señores. Daniel Di Lorenzo nos invitó al vagón de los títeles y lo vamos a recorrer de esta manera. Vamos a buscar a los chicos, vení. ¡Ay! 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 ¡Ay!